La tecnicatura multimedial nace un poco como inquietud de los profesores del área. Lo que uno puede observar en nuestros futuros técnicos multimediales es su compromiso ya sea con la comunidad, también con la ciudad. Las prácticas profesionalizantes también se hacen con organizaciones. Entonces ellos se insertan a trabajar en proyectos que ya están y tienen este vínculo con nuestra comunidad. O sea, hay una parte social que es súper importante que vivencien también. Es un modelo de trabajo y un modo de trabajar totalmente diferente en una organización civil. Los chicos están inmersos en un mundo de las tecnologías, de las comunicaciones. Las competencias y las herramientas que se ofrecen son fundamentales para el mundo que vivimos hoy.